Tú y yo Pensando que somos el centro del universo Tú y yo Jugando a que salte la presión Y todo se haga fuego No será así Hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo Cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebíndolo y dejando ir Tú y yo Jugando a escondernos del sol Y todo se haga fuego Y será así Hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo Cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando a las amapolas Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebíndolo y dejando ir 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 BBzers Bebíndolo Gracias por ver el video.